Rosselló o miente aquí o miente allá. Dice que vive en Virginia para no pagar contribuciones en Puerto Rico, pero dice que vive aquí para correr para gobernador. Rosselló o miente aquí o miente allá. Se daba vida de millonario con una pensión Cadillac de 52 mil dólares a la que no tenía derecho. Rosselló dijo que trabajó todo el verano cuando en realidad estaba jugando tenis. Mintió en sus planillas y se agenció una pensión ilegalmente. Rosselló quiere regresar para volver a servirse con la cuchara grande. Rosselló, el 2 de noviembre, el pueblo te va a cobrar lo que nos debes.